Diego Molano le envió carta a Gustavo Bolívar, le exige que se retracte por acusarlo de matar niños. Los reclamos del candidato hacia su contrincante se dan después de que publicara una valla digital que generó polémica en redes sociales. Luego de que las imágenes publicadas por el candidato Gustavo Bolívar se viralizaran en las redes sociales en las que usó varios mensajes en inglés para referirse a las supuestas acciones que tomarían sus oponentes y llegaba al Palacio Líbano, el aspirante Diego Molano entregó una carta solicitando que se retracte de manera inmediata. Fue la frase yo asesinaré a tus niños la que despertó la molestia del candidato por reconstruir a Bogotá, ya que a solución a un polémico episodio ocurrido mientras Molano ejercía como ministro de defensa del gobierno Duque. Bogotá, septiembre 13 de 2023. Señor Gustavo Bolívar. Referencia. Solicitud de retractación inmediata. Señor Bolívar. Uno de los principales pilares de la democracia es la transparencia y la veracidad de la información. No puede ser que usted pretenda utilizar nuevamente estrategias como las mentiras, la desinformación, la violencia y el odio para ganar las elecciones del 29 de octubre. La valla digital publicada en su cuenta de X el pasado 10 de septiembre, la cual pone falsamente en mi boca la afirmación, I will kill you children, afirmación que hasta la fecha ha tenido 1.1 millón de vistas, 8.093 likes y 1.800 comentarios. Atenta directamente contra los principios de transparencia de la información viciando el debate electoral. Ningún bien le hace a la democracia ni a la ciudad que usted base su campaña en falacias. Esto no es una novela. Aquí no estamos en un stand-up comedy. Esto es una campaña electoral y la decisión que deben tomar los ciudadanos el próximo 29 de octubre no puede estar viciada por sus acusaciones sin fundamento que atentan gravemente contra mi buen nombre y mi dignidad. Por todo lo anterior le exijo que de inmediato elimine la publicación en mención de su cuenta X y que publique en su misma cuenta y en el mismo horario una corrección aclarando que usted no tiene ningún fundamento para hacer afirmaciones como esa en mi contra y arrectorar el daño hecho a mi buen nombre, a mi dignidad, a mi intimidad y por el impacto que dichas afirmaciones sin fundamento tienen en el electorado y que sin lugar a dudas afecta mi derecho a ser elegida. También lo combino a que en este mensaje invita a los que con su publicación difundieron su mensaje a eliminar estas falacias. Cordialmente, Diego Andrés Morano apunte candidatos reconstruyados Bogotá.